Música Tercer bloque del programa de la Patagonia Sur Sur y vamos a poder charlar con Norman Cato, jurado de la raza Hereford, pero una persona que también, para distraerse, juega al golf. Por eso fuimos a hacer la nota a la cancha de golf de la estancia María Betty, sí, en Tierra del Fuego. Conociendo otra parte del país, es la parte que me faltaba casi, pero realmente, acá en Tierra del Fuego, realmente he pasado unos días bárbaro, es un placer realmente, me alegro mucho que me haya invitado. Fue jugador de la Jera por acá en la exposición, muy sorprendido con el nivel de animales que hay, no en mucha cantidad, pero muy útiles los animales, muy lindos los toros, nada de exceso de preparación, la preparación era casi todo muy pareja de varios cabañas, 7, 8 cabañas que había, realmente, y el nivel realmente sorprendente. Bueno, en el campeonato de hembra había, primero el campeonato de terneras, había como 5, 7, 7, 8 terneras, de los cuales 2 sobresalían, y fue la campeona reservada, sobre todo la campeona me parece que tenía mucho futuro como madre, ¿no? Después las vaquillonas eran todos, todos los dos años sin servicio, pero eso es por el clima, por la zona, por las fechas de preparación, todo eso acá es muy distinto. Ahí hubo un poquito, en alguna, un poquito más de preparación, se puede decir, que no es muy, no a mi gusto, vaquillonas sin servicio, que hay que preñar ahora, que te engorda, pero, pero no, es la gran campeona de una vaquillonas, una vaquillonas de mucho volumen, muy buen color, pigmentado, no, una vaca muy, muy útil. Y con gran gusto me encontré con una vaca estada, pero es muy bueno, realmente me sorprendió, hace rato que no vi que una vaca estada, menos en una exposición del interior, de cualquier parte del país, tan buena como esa, realmente me sorprendió, y me alegró, porque a veces no hay que olvidar ser gastado, yo siempre dije, es una lástima que el gastado desapareció, pero en mercados demandan y hay que cumplir. Y después hubo los toros, los lotes, todos los lotes de pura registrada, de dientes leche, muy lindos, muy parejos. Después en los dos dientes había varios lotes, yo te diría, casi todos tenían dos toros buenos y uno aflojaba, que siempre es lo mismo, para hacer un trío siempre encontrás dos, la tercera hay que salir a buscarlo. Y con unos buenos trios lo más importante es el parejo, o parecido que son los tres toros uno en el otro, pero es un trío, se premia el trío, no individualmente. Entonces, pero, pero es muy lindo, toros útiles, de buena estructura, sin engrasamiento, de buenos tritículos, muy poco pigmentación, pero esa es cuestión de genética, esa se hace, muy lento, pero se hace. Bueno, después los toros de pedin, de bozal, un muy buen toro de gran campeón, en todo el tamaño, muy moderado, muy balanceado, muy correcto en su estructura, realmente veo que lo guardaron para padre, no salió a venta, así que, está, pero realmente sorprendido con el nivel que había, realmente, me agradezco mucho. Bueno, y estando en Río Grande, bueno, vinimos, hicimos una escapadita, hasta la estancia María Betty, una de las estancias que tiene mucha historia. Sí, realmente. Fuimos a recorrer el galpón de María Betty. Impresionante, impresionante. Yo la he visto en muchas fotos, y en una época conocí a algunos acá de la firma, pero, realmente es, es impresionante. Y haber conocido esta zona, realmente me alegro mucho. Porque yo, yo vengo de sangre ovejero, y ver todas estas zonas, que hablan de cien mil ovejas, es una cosa que, no lo puedes creer, es algo asombroso. Muy contento por haberme invitado, mejor dicho, pero realmente, me han llevado un par de estancias, también, con unas vistas impresionantes, ves, como se dice, subí una loma y ves como 200 kilómetros de estancia, de cualquier lado, es una cosa impresionante, realmente, me tocó un día, un día espectacular, pero, ¿Qué fuiste a conocer? ¿Eh? ¿Qué estancia fuiste a conocer? Fui a conocer el roble, la despedida, la despedida, ahí fuimos esta mañana, espectacular, y un hierrofón, buenísimo, todo con ternero al pie, hablan de 95, 98, preñe del porciento del estete, las cosas, desconocidas en el país, casi, se ve que además la gente la maneja muy bien, conocen bien lo que tienen, la manejan muy bien, eso es fundamental, se nota, así que, pero, muy interesante, es un educación para mí todo esto. En la estancia, María Betty, pegado al galpón histórico, hay una cancha de golf, si, un amigo dice, vamos al golf, bueno, me despunté el vicio, ¿Te gusta el golf? No, me encanta, me gusta más, para lo bien que me hace, y este, este que es el uno, tiene unas 100 yardas, al último que tiene unas 180 yardas, y es muy simpática la cancha, tiene, ahí cuando vaya, tiene muchos obstáculos de árboles, y una cancha realmente súper interesante, par tres, árboles, no sé, de 100 años, posiblemente más, y no se toca un árbol, la que estaba plantado, la cancha se hizo los dos árboles, mejor dicho, que es muy interesante, pero en una canchita es muy divertida, es muy divertida, realmente, me libertó mucho, me divertí mucho, no quise pasar papelón, pero me salvé, jajajaja. Volviendo a la historia de tu papá, tu papá en Escocia era ovejero, si, mi papá era ovejero toda la vida, bueno, una vez después de grande, pude comprar una chacra propia, y ahí dejó de ser, de ser 100% ovejero, pero hasta esa edad, tenía ovejero toda la vida, y mi hermano mayor, también fue ovejero, y yo cuando dejé el colegio, los 16 años, en secundaria, mi primer trabajo, era con ovejas, fui, trabajé, y tuve casi menos de un año, ahí apareció un trabajo, para ayudarte, una cabaña de bovino, de abrinangos, que estaba muy cerca de casa, mucho más cerca, de donde estaba el trabajo, de las ovejas, y bueno, fui ahí, me tomaron, y ahí empecé, ahí empecé, ganado, cuando vos decís mi casa, en Escocia, si, por supuesto, si yo vine acá, los 18 años, por 5 meses, a preparar para Palermo, pegué la vuelta en agosto, después de Palermo, tuve unos meses en Escocia, y después me llevo una oferta, de volver, así que me gustaba, volver a Argentina, y hice un contrato para 2 años, y acá estoy, después de 54, 55 años, no sé cuánto, no sé cuánto, formaste la familia Gaspis, no, vine con el primer señor de Escocia, me casé en Escocia, antes de venir, la segunda vez, la traje a ella, después de que tuve un hijo, acá en la nación de Cochea, después me separé, y después con el tiempo, me casé de vuelta, con la chica del Pasteur, que es mi actual mujer, y golf, ¿cómo llegas al golf? ¿cómo llegas al golf? yo no sé, somos escoceses, que no tengo la sangre, no tengo idea, yo empecé cuando trabajaba en Escocia, pero casi cerca de los 30 años, porque había algunos amigos que jugaban, y que yo cuento, y vamos, y bueno, vamos, empecé a pegar, nunca tomé clases, jamás, me defendía solo, mi hijo jugó muy bien, bueno, mi hijo quedó con la madre en Escocia, hasta los 18 años, más o menos, cuando me separé, y él jugaba muy bien, muy bien, me enseñó un poquito, no hacer esto, hacer lo otro, pero aparte de eso, me defendía solo, ¿qué te genera hacer las caminatas, la salida de golpes? bueno, yo tengo problemas en mis rodillas, que tengo una prótesis, pero eso fue después de dos golpes muy feos, y bueno, en el caminar, el ejercicio, es fundamental, y nos divertimos un poco, todos los días, hay un rato ahí en el club, y además me encanta, me encanta, realmente, es algo realmente que me gusta, y la caminata, siempre te viene bien, siempre te viene bien, yo no estaría sentado, en algún lado, tomando un vinito, comiendo un chorizo seco, engorda como un chancho, pero, no, no sé, que me hace muy bien, muy bien, muy saludable, bueno, te agradezco mucho la nota, porque la verdad que esta nota, la quería hacer en Tandil, y bueno, se dice en Tierra del Fuego, más histórico todavía, más novedad, así que bueno, bueno, te agradezco mucho Pablo, como siempre, aprecio mucho tu trabajo, te sigo mucho, y realmente, haberme traído acá, este lugar fenomenal, histórico, tan virgen, es realmente un placer, un placer, hemos llegado al final, de lo que fueron estos dos programas, viendo, la ganadería, de la provincia de Tierra del Fuego, la actualidad, y el futuro ganadero, de la oveja, y de la vaca, la próxima semana, estaremos en Brasil, cubriendo, la exposición de Valle, como siempre les digo, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!